La primera entrevista que hicimos en nuestro desaparecido canal Malcreados fue con FreeKerry. La segunda entrevista es esta, que fue transmitida en vivo el día 30 de enero del 2020. Poco a poco iremos subiendo todas las entrevistas que hemos hecho con respecto a la pareja P3. Gracias por su comprensión y mil gracias a los invitados que nos han acompañado. Esperamos que se la pasen bastante, bastante bien. Pues bienvenidos, ¿no, Caifillas? Bienvenidos a esto que es Malcreados, ¿no? Ah, creo que sí, una bellísima noche más aquí en el programa de Malcreados, con todo nuestro amor para ustedes. Con todo nuestro amor para ustedes y pues tenemos otra entrevista más de este universo P3, en especial con Cabezuco, que pues después de la entrevista de FreeKerry, pues donde se revelaron muchas cosas, pues nos hemos acercado a otras personas que han tenido contacto con Cabezuco. Y pues bueno, ya para entrar en la materia y para entrar a la plática de café con nuestra invitada Yaletsi, les voy a decir un poquito quién es Yaletsi, porque hay gente que es nueva en el universo P3 y también para tener un video que pues sea como que bien amarradito y se sepa desde el inicio qué onda con Yaletsi, ¿no? Para los que sean nuevos en el drama y no sepan quién es nuestra invitada, les comento que en la adolescencia más o menos ella y Lalo tuvieron una relación a distancia y por internet que de alguna forma pues se hizo cercana, ¿no? Podría atreverme a decir que online, que en internet, es de las personas que tienen más tiempo de conocerlo y que lo conocieron siendo muy joven y pues de una manera íntima, ¿no? Aunque bueno, ahora ya sabemos que al depredado le gusta intimar con lo que se mueva, ¿verdad? No es la primera vez que Yaletsi habla sobre la relación que alguna vez mantuvo con Cabezuco y no es la primera vez que la invitan a un podcast o a una plática, sobre todo en Instagram. Los que no estén en Instagram, síganos para que no se pierdan este tipo de charlas que hacen también otros perfiles a los que les mandamos muchos saludos. Pero bueno, creemos que el testimonio de Yaletsi es pieza importante para conocer más de este perverso personaje llamado Cabezuco, ¿no? La historia de Yaletsi y Dado sigue vigente, ya que apenas en noviembre del 2019 a su regreso del viaje de San Miguel, donde ya sabemos todos lo que sucedió, pues Cabezuco sostuvo una plática en WhatsApp con Yaletsi, argumentándole que pues aún la amaba. Y pues, bienvenida Yaletsi, ¿cómo estás? Bueno. ¿Yal, nos escuchas? Bueno, bueno. Sí, bueno, bueno. Creo que se cayó, o sí sigue aquí Yaletsi, no sé si nos escuche. Tal vez, si nos escuchas Yal, nosotros no te escuchamos y podría ser que tengas, que estés usando en manos libres y que el micrófono esté dañado. Ah, creo que ahí. Hola, hola. Sí. Hola, Yal, buenas noches. Sí, se me complica como que hablar con ustedes, no hay problema. ¿Cómo, cómo? Nada, nada. Bueno, pues vamos a empezar más o menos con lo que tenemos planeado. Nos gustaría pues empezar porque nos cuentes, Yaletsi, ¿qué edad tenías cuando conociste a Alberto Eduardo y en qué red social y cómo fue que se conocieron? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Creo que tenía como 13 años, no, 12. 12 años más o menos, porque si le hago los cálculos, estuvo para mis 15 años. Bueno, no estuvo presente, pero sí, o sea, a lo que me refiero pues. En tu vida, en tu vida estaba presente. ¿Y en qué red social? ¿Se acuerdan que existía MySpace en esa época? Sí, sí, sí. Bueno, pues por ahí, porque él quería ser cantante. Yo recuerdo. Los recuerdos vagos que tengo. Órale, esa no me la sabía. Quería ser cantante y tenía sus rolas en MySpace. No tenía rolas. No sé, era como una clase de DJ para eso, entonces. Era solo poner canciones en páginas. Sin hacer mezclas ni nada. Ok, ok. Ajá, y luego como que escribía sus canciones. Era muy rara esa cosa. ¿Escribía? ¿Nunca te llegó a cantar algo de lo que escribía? Jamás. Bueno, no sé, hay un video donde canta una canción, redundancia, canta una que según todos dicen que me la dedico a mí, que es en esa época en la que ya no éramos nada. Órale. No sé si la... Donde sale con un amigo que está tocando la guitarra. ¿Los buenos momentos? ¡Los buenos momentos! ¡Los buenos momentos! Que según es para mí. Órale. Pues órale, no sé si esto lo hayas comentado anteriormente, pero yo no me lo sabía y pues es un buen dato. Y me gustaría preguntarte, Yaletsi, ¿él te abordó a ti o cómo fue que comenzó la relación o la plática? ¿Cómo fue? Pues para serte sincera, él era amigo de una conocida mía que estudiaba conmigo, que igual se conocieron por Mice, pues y toda la cosa. Y a ella le gustaba a él, o algo así. Pero pues ya después, o sea, me empezaba a hablar a mí, empezaba a mostrar más interés por mí y fue que nos hicimos novios. O sea, sí fue el directo y me dijo, oye, ¿quieres ser mi novia? Como a la semana de haberlo conocido. Órale, órale. Y en su momento, pues, ¿qué fue lo que te gustó de él? ¿Te parecía guapo? ¿Te parecía interesante? ¿O qué onda? Era un hombre muy interesante en mi época, muy interesante. ¿Sí? Sí. ¿Qué fue eso que te atrajo? Era ese hombre. Era mi ilusión. Sí. O sea, dime a quién no mata a ese hombre con sus fotos que ves en Facebook, así con su camisa. No, no es camisa, es sport. Las fotos tomadas en su baño. Con la visera, ¿no? La visera, las gafas. Con la visera, así con los lentes en el baño. Los, este, la corbata, ¿no? Sin camisa y con saco. Ándale, creo que esa corbata, creo que esa foto fue para algo. Bueno, creo que, ay, no recuerdo para qué fue. Ay, no me acuerdo para qué fue, pero sí recuerdo que se tomó fotos formales. Ajá. Para algo. Y en ese tiempo, pues, ¿sí te gustaba su manera de ser y su manera de pensar? ¿O si estabas a gusto con él? ¿Era tierno? ¿Cómo era contigo? Ay, por supuesto que sí. Tres años. Tres años. No, la verdad, cuando la última vez que platicé con él, me dijo que fueron cuatro años. Pero, pues, yo en mis cálculos, son tres. No sé si él aumentó más, si le quitó más, la verdad no sé. O no sé si es bueno para las matemáticas. ¿Tú te gustaría comentar algo hasta aquí, Caifías? Híjole, para empezar, es bellísimo escuchar a alguien referirse así de Lalo. Porque todavía es como recordarlo con ternura. Ajá. Y está padre, está padre. Porque, híjole, con las cosas que hemos escuchado últimamente, está padre que alguien lo recuerde de esa manera. Claro, claro, claro. Como la canción de bellos momentos, por supuesto. O sea, esa canción retrató perfecto lo que fue su relación. O lo que todavía, pues, de repente es, ¿no? Porque ya llegaremos a ese momento del WhatsApp. Porque me sigue amando. Te sigue A-M-A-N-D-O. Oye, ya, Letzi, y pues mira, ahorita últimamente se han conocido, pues, algunos tipos de cosas raras sobre Alberto Eduardo y su... No sus preferencias, porque no tiene nada de raro ser bisexual, sino su desempeño o sus gustos por el exhibicionismo y cosas así. ¿A ti alguna vez en esa edad te iba a comentar algo de índole sexual que te sacara de onda? Que dijeras, oye, pues, como que eso está muy subido, o qué onda con eso. Oye, sin comentario. ¿En serio? Ni de alguna manera, así como que nos dejes ver, este, bajita la mano, si algo que te haya sacado de onda. A ver, pues, bajita la mano, en ese entonces, las cámaras web tenían como dos megapíxeles. Ok. O sea, ¿cómo pasabas antes dos archivos tú? Tenías que conectar el teléfono a la computadora y enviarlas por Messenger una por una, una por una. Máximo cinco fotos. Ajá. Pero algo, alguna historia o alguna cosita así rara de que cuando él era niño o del papá o algo así, ¿nunca te comentó? Pues, sí me llegó a comentar historias. Pero ya a su final, o hasta la fecha, creo que ya, para mí, siguen siendo más mentiras. Más que nada. Pero sí me llegó a contar sobre lo de su papá. O sea, de hecho, yo en su momento estuve hipotéticamente a su lado. Ajá. Cuando falleció su papá, cuando supo que estaba enfermo y todas esas cosas. Y me dijo, o sea, nunca me contó tal cual que su papá lo violó o algo así. O sea, sí me decía que lo tocó y que por eso se divorciaron ellos dos, o sea, su mamá y su papá. Porque él vivía con su mamá para eso entonces. Ok. Pero jamás que me diga que lo violó o algo así. No sé si en un video lo dijo, no sé qué fue, pero a mí nunca me mencionó nada de eso. Ok. Pero ya pasando a lo de si es bisexual, si es, pues, siempre hubo como que un enojo. O sea, por ejemplo, de mi relación tóxica que tuve con él, él entró a mi cuenta de Facebook cuando ya existía Facebook. Y pues controlaba todo lo que yo veía, todo lo que yo hiciera, con quienes hablara. Así que trataba de hacerse amigo de mis amigos. ¡Órale! Entonces, por ejemplo, ellos se llevaban muy fuerte, de paréntesis, porque por ejemplo, si alguien le decía, de mis amigos, si alguien le decía gay o eres muy puto o algo así, él se encabronaba. O sea, reaccionaba. ¿A la defensiva? Ajá, a la defensiva. Pero pues yo nunca lo tomé así, como que algo fuera de. Claro. Pero sí sentía ese enojo de él, o sea, sí le molestaba. Y de hecho, incluso, creo que todavía tengo personas bloqueadas de ese Facebook, y la mayoría son hombres. ¡Uau! Que se pelearon con él. ¿Cómo? No sé. Porque todo, todo, absolutamente todo, desde esa época, borra las conversaciones. Borra todo. Pues eso es importante, no sé si lo habías comentado antes en alguna otra plática, pero también es lo que se decía que hacía con Mari, ¿no Caifillas? Sí, que controlaba mucho sus amistades, y pues todos sabemos que llegó a perder una amistad tras otra desde que empezó a andar con él. Claro. Oye, Yaletsi, ¿alguna vez se metieron en algún problema ustedes por su relación, por ejemplo, que llamaran por celular y gastaras mucho o algo así? Pues les voy a contar una historia. Dale, Yaletsi. De una niña que tenía un teléfono de casa, que para eso entonces los llamados costaban a celular cinco pesos. Ok, y rapidito hay que aclarar que Yaletsi estaba hasta Yucatán, hasta Mérida, ¿no Yaletsi? Así es, correcto. Entonces, pues, al principio, pues, no recuerdo por qué lo llamé, pero, o sea, me dijo, ay, no puedes llamar por casa, y le dije, sí, está bien. Pero, pues, les repito, era una relación tóxica. Así que si yo no contestaba el celular, él marcaba mi casa, pero él colgaba, y yo tenía que llamar desde mi casa. Ajá. Así que, así, yo llamaba a su casa y me la pasaba hablando por horas como para que él viera que yo, o sea, para que él viera dónde yo estaba. Ajá. Y, pues, bueno, llamé unas ochenta y siete veces, o noventa, la verdad no recuerdo, pero el punto es que la cuenta de teléfono llegó casi de diez mil pesos. ¿Diez mil pesos? No manches. Sí, o sea, son cinco pesos por minuto, más las infinidades de llamadas que hice. Sí, todavía le duele a mi madre recordar lo que hago, lo que hice. Oye, ahorita que mencionas a tu mamá, con todo respeto, tu mamá conoce, este, supo de él en su momento, y cuando se hace famoso, tu mamá también se da cuenta, pues, en lo que se convierte. Por supuesto que mi mamá supo de él, porque fueron tres, fueron tres años. Tres largos años. ¿Vale? Tres largos años. Sí, en donde, pues, yo, ¿qué hacía? Me la pasaba pegada a una computadora, a un teléfono, porque no me podía despegar de ellos, porque él se molestaba. Entonces, como. Ah, exacto. Bueno, ahorita que lo cuento, digo, ¿qué pido conmigo? Pero en su momento yo estaba aferrada a estar ahí, o sea, no me podía despegar de ningún lado, tenía que estar ahí, contestándole los mensajes. Porque él me quería, y él estaba ahí para mí, o sea, ¿ya sabes? Claro. Y, pues, adelante, adelante. Y, pues, ahorita que ya mi mamá se entera de todo esto, mi mamá también es gorilovers. Ah, qué chido. Sí, se pone a ver todos los videos, uno por uno, uno por uno, o sea, a veces, o sea, está en la sala y escuchas las voces de Mari o de Dado ahí, de que está viendo los videos. La última vez creo que vio el de, el de comprando en el tianguis, comprando o probándose ropa en el tianguis. Oye, baby, una pregunta. Regresando un poquito al Facebook y a esta relación que tenía con tus allegados, ¿es cierto que tenía también agregados o de amigos a tus familiares, así en general? Sí, o sea, mi familia sabía de él. Mis tíos, mi mamá, mis amigos. O sea, les digo que él como que controlaba lo que yo hacía en Facebook. O sea, yo veía que alguien era mi amigo, lo agregaba. Y si yo le decía, oye, yo estudio con él, no lo puedes bloquear, lo agregaba. Y trataba de hacerse amigos de ellos. O sea, a mí me daba pena y vergüenza ya al final de la relación, porque fue cuando empezó con lo de sus videos, de subirlos a YouTube y toda la cosa. Entonces, él pasaba los links de los videos y yo era así como que qué vergüenza. Ya sabes, porque a todos mis contactos les mandaba eso. Oye, qué pena. Los videos que te dedicaba a ti con faltas de ortografía y todo eso, ¿no? Esos meros. Esos donde ves que quieres ser maestro de inglés, ahí. Oye, ¿y en ese tiempo ya él te expresaba o conocía sus sueños por ser figura pública e influencer? Sí. ¿Sabes qué era lo peor? Ajá. Que, o sea, yo recuerdo que al principio sí le daba como que, lo motivaba, le daba ideas. Haz esto, haz lo otro. Y luego él como que quería hacer un, un, este, unos videos de amor a distancia, ya sabes. Ajá. Que yo hiciera mis videos y que él hiciera los suyos y los montaba y toda la cosa. Yo, pero eso a mí ya me daba vergüenza. Y yo así de, no, gracias, paso. Oye, eso es muy importante porque, este, pues, este, entonces ya desde, desde mucho antes de Mari, ya buscaba tener una pareja con la cual desarrollar el proyecto en YouTube, ¿no? El amor en YouTube. Sí. Pero es que dijiste la palabra clave, Amado. Para él, si lo vemos de esta manera ahorita con lo que nos está contando nuestra pequeñita, siempre ha sido un proyecto. Ándale, ándale. Sí, y pues, bueno, este, no sé, Caifi, a saber, nos pasamos a, a, a algunas preguntas del chat o algunos saludos o algo así. Aquí en el chat salió una duda bastante curiosa, Amado, y pues sí, con todo lo que hemos sabido últimamente de dado. Baby, ¿alguna vez te enteraste que hubiera sido, que te hubiera sido infiel o que tú tuvieras alguna duda o algo así? Como veinte mil veces. Sí. Esas preguntas no se hacen, solo preguntas con cuantas. O sea, yo recuerdo, de hecho, yo recuerdo, bueno, en que estaba escuchando los videos de, que hicieron con este niño que no puedo pronunciar su nombre. ¿Con Freakerick? El, recuerdo que les comentó que él le envió, este, imágenes a la Mousy, de, de Aimee. Ajá, ok, ok. Bueno, pues yo recuerdo que tenía una amiga que también hacía lo mismo con él, o sea, le mandaba fotos en ropa interior. Y hubo una vez en donde él estaba demasiado enojado conmigo y viene y me manda las fotos de ella. Y yo con mi cara de, wey, no puedes hacer eso. Claro. O sea, no puedes exhibir a una mujer así, de ese modo. Y, o sea, para empezar, ahí me di cuenta que tenía algo con ella. Ya después, o sea, con el tiempo, pues, amor a distancia. No seas, no chingues. A mí me controlaba, yo no podía hacer nada, pero él sí podía desaparecer. O sea, él sí podía tener amigos, los que yo no conociera, podía andar por ahí. Y sí, le conocí un montón de, de personas, parejas, de todo. Mujeres. Ajá. Hasta, hasta donde yo sé. Porque si es gay, lo oculta muy bien. Entonces, a los 13 años, pues, Alberto Eduardo ya con estas, este, con esta tecnología tan precaria de las fotos, y eso ya aplicaba esas ondas de, pues, venganza, mostrar fotos íntimas, ¿no? Ajá. De hecho, creo que él es dos años mayor que yo. Oh, él es mayor que tú. Sí, yo creo que yo tenía como 13 y él, sí, a sus 15 años. Sí, yo creo que es dos años mayor que yo, si no me equivoco. Mira, aquí alguien hace una pregunta muy interesante, Yaletsi. Kirkland26w dice, ¿cómo la controlaba de Iztapalacra hasta Mérida? Y es una buena pregunta. ¿De qué manera él te controlaba? ¿Por qué te sentías tú, este, con la obligación de estar siempre para él y durante tanto tiempo? Bueno, pues, cuando tienes 13, 14, 15 años, pues, realmente, ¿cómo te lavo el cerebro? Diciéndote, tú no me quieres, tú haces esto a mis espaldas. O sea, de hecho, hasta me llego a llamar puta, un chingo de veces. Órale. Exacto, entonces, tú cuando tienes una relación con alguien, quieres estar en paz, quieres estar tranquila. ¿Y qué pasaba con él? Pues, me empezaba a mandar mensajes y me decía, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Con quién estás? Y pues, tú quieres estar bien con una persona. Pues, ¿qué haces? Le respondes. Claro. Y para no empezar pleitos, pues, te quedas ahí, responderle y hablarle y todo. O sea, como me tenía controlada también, pues, entraba a mi Face, veía todo lo que hacía. De hecho, hace poco encontré unas conversaciones, o sea, porque cuando empezó todo el relajo de que yo le mandé mensajes y esas cosas. Ajá. Empecé a buscar, porque el Face que ustedes conocen, donde tiene puesto, te amo, ya, Letsy, pues, yo estoy bloqueada. Así que no puedo ver nada de lo que ustedes comparten, porque me han etiquetado millones de veces, pero, pues, la verdad, no puedo verlo. O sea, estoy bloqueado de ese Facebook. Y, pues, traté de buscar conversaciones y entre esas conversaciones veo que a mis amigas les preguntaba que a qué hora salgo de la escuela, que no he llegado de la escuela, que ya tardé una hora, que no me he conectado. ¿Qué pedo? Exacto. O sea, yo cuando me ponía, cuando me puse a leer la conversación, dije, no puedo creer que hasta ahorita me estoy dando cuenta de estos mensajes. O sea, y mi amiga respondiéndole, no, pues, es que ha de estar, no, creo que yo tenía taller, algo así, le responde. Creo que está en taller. Y él le dice, no, sus talleres son martes y jueves. Ay, chingada. Ay, no, ma. O sea, qué pedo. Y así de, o sea, bien controlada me tenía en su momento. Y yo dije, no, ahorita ya que voy a estar haciendo esas cosas. Pero así, o sea, leer sus mensajes y decir, ay, creo que al final termino con, ya no sé qué pensar de ella. Y yo, qué pedo. Órale. Oye, ¿y por qué es que termina la relación, Yaletsi? Creo que hay un video que él hizo, donde habla de cuando tenía dos novias. Y creo que me llama Panchita o Juanita, no recuerdo cómo me llama. Y ahí cuenta que él tenía dos novias, una que estaba a distancia y una que tenía, una que estaba en esta palapa. Ajá. Y pues yo descubrí que estaba con otra persona. Igual esta niña me hizo saber que ella estaba saliendo con él y que iba a luchar por él y todas esas cosas. O sea, fue show. Fue show. Porque hasta la hermana se metió, me mandó mensaje de la hermana y me dijo, ¿sabes qué? Ellos quieren ser felices y tú se los impides, déjalos ser felices. Y yo, pues cuando tenía de 15, 16 años, no, no, 15. No creo que haya llegado a los 16, 15 años. O sea, yo ahí llorándole y diciéndole, está bien, los voy a dejar en paz. Nah. Pero pues ya, o sea, con esta niña, creo, si no me equivoco, terminaron. Yo regresé con él. Así toda pendeja, regresé con él. Y luego creo que volvió a terminar conmigo y se quedó con ella. O sea, el fin es que, o sea, para no hacerte tan larga la historia y no revolverlos más, sé que él, al final, se quedó con ella. Ok. Como por dos meses. Oye, Yalechi, ¿esta es la chica que estaba con él en una escuela para educación especial? No sé si yo iba a ir en una escuela de educación especial. Nunca, por ahí hay un video donde me parece que dicen que acabaste siendo como que de alguna forma amiga de una exnovia de él, ¿no? Sí, o sea, ¿qué es esta niña? Pues ya al final no le agarras odio a ella, le agarras odio al tipo. O sea, al final, ¿qué más puedes hacer? Obviamente esta niña sí se puso en modo perra diciendo, no sabes que yo me voy a quedar con él y él va a ser mío y lo voy a embarazar y qué no sé. Y así de, o sea, en su época lo lloré y dije, ay, qué perra es ella, qué no sé. Pero pues de ahorita ya es como que te hubieras quedado con él. Oye, oye, baby, ¿y en ningún momento así como cuando te hacía sus berrinches de pues este, que así de que pues ya más o menos te voy a dejar, nunca te dijo, oye, pero pues ven a verme o porque nunca has venido o algo así? ¿No te pedía que fueras? No, ¿sabes qué hacía? Él decía que iba a venir. O sea, era un show con él porque él decía, no, yo voy a juntar dinero y te voy a ir a ver. Te voy a ir a ver. O sea, durante tres años, el chiste era, y su forma de manipular era, te voy a decir que voy a ir a verte, pero no voy a ir a verte. Nada más para que estés tranquila. Exacto, te voy a hacer creer que voy a ir. Así que tienes que tratarme bien todo este tiempo para que yo vaya a verte. Y un mínimo error, se acabó. Y así hacía, o sea, yo recuerdo que era de, oye, voy a ir tal fecha. Y de tal fecha, tal fecha era amor, era felicidad, era todo. Y como a los dos días, tres días, ¿sabes qué? Estamos peleando, estamos mal, voy a romper los boletos, ya no voy a ir. Voy a romper los boletos. Pues no sé qué boletos, pero no voy a ir. Y era así de, no, ¿por qué no vas a venir? Así. De hecho, hasta para el día de mi cumpleaños, o sea, mis 15 años, ya sabes, el sueño de toda niña, tener 15 años. Claro. O sea, hasta él dijo, no, yo voy a ir a tus 15 años, que no sé qué ir, sabía la fecha, sabía todo. Y tú estás muy feliz, tú estás muy emocionada, y dos días antes te dice, oye, no voy a ir. Estamos peleando. Y no tienes caso de que yo vaya, que no sé qué, que no sé cuáles días y de, me acabas de arruinar mi cumpleaños. Órale. Entonces, adelante, jefitas. Y, o sea, llegaste a pensar que ese tipo de cosas lo hacía como a propósito, de ese tipo de personas que dices, este güey no puede estar en paz con alguien. Pero por supuesto que no, estás viendo que yo estaba enamorada de él. Claro. ¿Qué voy a pensar en eso entonces? O sea, para mí, para mí, sí era, sí lograba su objetivo, o sea, yo sí me sentía culpable de lo que pasaba. Yo sí sentía que era culpa mía, que nosotros estemos peleando, que nosotros estemos enojados, todo. ¿Algo más, Caifías? No, 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 adelante, adelante, adelante. Este, por aquí nos comentaba Lichi, o nos hacía la pregunta de que si duraste aproximadamente entre tres o cuatro años con Bagresuco, pues sería padre que nos saques de una vez por, de las dudas a todos. ¿Te tocó la época de Dado Stripper, cuando dice que estaba marcado, mamado y que era stripper y que así se ganaba la vida? Pero por supuesto que sí. ¡Oh, por Dios! A ver, ¿cómo está eso? Bueno, pues como ya sabrán, este vato no trabaja, no hace nada, ¿y qué quiere? Tampoco estudió. ¿Qué quería? La vida fácil, la vida sencilla. No recuerdo cómo estuvo, ni recuerdo cómo conoció a este vato que en las fotos que ustedes pueden encontrar por internet, tiene la gorra de capitán, de piloto. Él era su jefe, y de hecho yo llegué a ver que ese tipo iba a su casa, porque pues ya saben, tu camarita, tu webcam de ese entonces, pues podías transmitir ahí todo lo que tú quisieras. Entonces yo creo que él me decía, ay, estoy con tal persona, y sí, o sea, yo llegué a ver que este vato iba a su casa. Ajá, y que yo tenga entendido, empezó a hacer ejercicio, empezó a ponerse entre comillas mamado, pendejada nada más, calentura de 15 días, según este tipo, o sea, dado le habría la escena o el escenario a este men. Pero pues ya eso sí, no sabía si era verdad o no, o era solo un invento de su imaginación. Ajá. Pero sí. Esa foto que ven, con su gorra de vaquero, la tenía en Facebook, y mi mamá sentía vergüenza cada vez que comentaba algo, ya sabes. No macho. Bueno, a ver, aquí rapidito, miren, de repente estoy viendo el chat y un saludote para Adán Sousa, dice, solo necesito un saludo, los veo desde Calmatron, y cuando vi que hacían podcast de Mari, me emocioné más, solo un saludo, un saludote, este, perdón si de repente no estamos tan atentos a los comentarios, pero tratamos como de, este, de, pues, exprimir lo más que podamos al, la información que tienen nuestros invitados y todo eso, pero muchísimas gracias por estar aquí a todos, y pues ya ahorita al final, pues, tratamos de, este, mencionar a todos y mandar saluditos a todos rápido, ¿no, Caifas? Claro que sí, baby, pero de todos modos, muchísimas gracias por acompañarnos, voy a aprovechar para, para darles las gracias a todos, a todos nuestros babies por acompañarnos, a nuestra pequeñita Yale por acompañarnos, ahí anda, eh, Fanny, eh, Darlene F, Sandra, Kelly, Anne Palman, Lela Guz, Laura Paeve, y todos nuestros homies que siempre nos hacen el favor de acompañarnos, esperemos que lo estén disfrutando, baby. Exactamente. Y bueno, a ver, yo tengo otra preguntita, a ver, este, Yale, si tú qué sabes acerca de, pues, este, las facultades mentales de dado, este, entonces tú. Por la falta de. ¿Perdón? Por la falta de. Por la falta de. Tú no sabes nada de que fuera cierto que iba a una secundaria de educación especial, o que te dijera, se me dificulta mucho la escuela, o que, pues, bueno, de plano, pues, escribía muy mal, pero algo así que él te dijera, este, yo, este, voy a una escuela especial, o algo así. Mmm, jamás me contó nada. O sea, sí recuerdo que intentó entrar de nuevo a la secundaria. Ajá. Como tres veces, pero, pues, nunca la terminó. De hecho, creo que ni siquiera pasó a segundo año. O sí pasó a segundo año y ahí se quedó. De hecho, creo que hay fotos donde está en la escuela y sube fotos de, de un libro, de un libro de Blancanieves y cosas así. Sí. Pero que me haya dicho tal cual, voy a una escuela especial, jamás. Ok, ok. Caifías, ¿tú quieres mencionar algo más? Sí, aquí, pues, ya sabes, ¿no? O sea, ahorita que, pues, ya está aquí nuestra pequeñita y que, pues, de repente ha habido, como nuestro homie Eric que nos han acompañado, de repente, en ese, en ese transcurso, ¿tú no recibiste así como que otra llamadita? Otro de, ah, hola, ¿cómo estás? Oye, fíjate qué. ¿Pero en qué sentido? Que, algo así como, como de acoso, como de, no vayas a ir, no hagas esto. Porque aquí está la duda en el chat. O bueno, la pregunta sería, a lo mejor que, cuando ustedes terminan, ¿llegó él, de alguna forma, a tratar de, este, pues, no sé, de llamarte, de volverte a contactar, antes de que se hiciera viral? Sí, yo sí. ¿Sí? Sí, ya, pero ese ya, creo que fue con su Facebook de Eduard Bucine, pues, no sé qué más. Ajá, Bruce Wayne. Ándale, no sé, realmente ni siquiera sé cómo está en Facebook, pero sí, recuerdo que me mandó un mensaje súper, hiper, mega largo, y me dijo que quería regresar. De hecho, eso sí se los puedo mandar, porque creo que tengo en la captura. O sea, este, un mensaje súper, hiper, mega largo, diciéndome que me extrañaba, y que, creo que por eso ya tenía novio, y me decía que es alegre verme con alguien más, pero que quisiera que yo estuviera a su lado, cosas así. Claro. Sí, y ya luego, cuando se hizo famoso, me mandó mensaje preguntándome qué, qué pedo, qué, por qué estaba haciendo las cosas, y yo así, ¿de qué me hablas? Y que, según él, yo empecé a burlarme de su esposa, y yo, no, te equivocas. Ok, pero, a ver, a ver, estaría padre, antes de entrar a eso, de que, este, pues, tú te, tú de repente, me imagino que después de un tiempo de no tener contacto con él, descubres que, pues, es famoso por la boda, ¿no? Me imagino, así te lo vuelves a ver. Sí. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que salió la foto? O sea, hubo una foto, o sea, fue súper, súper, mega, cagadísimo, porque se hizo viral antes de la boda, una foto, que creo que ellos están en Chapultepec, no sé dónde están, y el meme decía que ella ya tiene novio, y tú no. Bueno, pues, los amigos, si conocían a este tipo, me etiquetaban, y me decían, ¿qué pedo, tú pa' cuándo? Y ahí fue, y ahí descubrí que él se había casado con ella. Y así fue como que un show, y dije, ¿neta? ¿Es verdad? Y ya luego mi mamá me mostró la foto y me dijo, ¿tú pa' cuándo? ¡Oh! ¿Y qué fue lo que pensaste en ese momento, este? ¿Qué pensaste? Porque muchos pensaron, este güey está por interés, o este güey no es cierto. ¿Tú qué pensaste? Porque lo conocías. Yo dije, ¡ay, sí le gustan gordita, cabrón! Realmente sentí primero vergüenza, y dije, no puede ser posible. Lo logró, se hizo famoso. Sí, 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 sí. Pero, pues, ya luego, cuando empecé a ver las cosas, empecé a ver cómo era su actitud de él, y todo, pues, obviamente, dije, ahí, ahí, alguien está siendo mantenido. Órale, órale. Adelante, Caifías. Así, así, de plano, o sea, ¿no tuviste otro tipo, así, de pensamiento de, ah, pues, a lo mejor sí la quiere, o se llevan bien, o qué bien la trata, o cosas así? ¿Tu primer pensamiento de plano fue, alguien está siendo mantenido? Sí. Perdóname, pero tres años allí, al lado de él, y hasta ahorita lo veo, o sea, no estudia, no trabaja, no hace nada. O sea, se están consumiendo los dos. O sea, yo dije, esa, ese, ni siquiera la conocía, ni siquiera sabía quién era, ni siquiera sabía su historia. Ok. Y yo aposté, y me dije a mí misma, ¿sabes qué? Esa niña, o esa mujer, o lo que sea, se va a consumir. O sea, va a perder a sus amigos, va a perder esto, va a perder lo otro, y, y él siempre va a estar ahí. Y hasta la fecha, hasta la fecha, me sigo dando cuenta de las cosas. O sea, yo, conozco a ese tipo, sé cómo es ese tipo. Y es que, hasta cierto grado, pues, tú, tú lo viviste así, ¿no? Por eso, o sea, en pocas palabras habla la experiencia, pues. Claro. Sí, de hecho, yo la, o sea, ahorita me veo reflejadísima en ella. O sea, yo, hasta creo que le mandé un mensaje a ella diciéndole, por favor, déjalo. Órale, ¿y te respondió ella algo? Me bloqueó. Ya. Me bloqueó. Bloqueada. Oigan, rapidito, vi que, este, Dolores, algo así, no alcancé a ver muy bien, nos dejó un superchat. Y creo que también antes de eso hubo otro superchat. Muchas gracias, este, tratamos de hacerlo mejor, y como le decíamos a Yaletzi al inicio, pues también nos ponemos un poquito nerviosos de transmitir en vivo. De repente, si no los saludamos a todos, una disculpa. Se agradece mucho, pues, este, claro que se agradece mucho y ayuda mucho al canal. Pero ahorita, ya que terminemos, también vamos a leer preguntas de ustedes y vamos a tratar de saludarlos a todos. Pero muchísimas gracias por, este, por su apoyo y por estar aquí con nosotros. Somos ahorita mil cuarenta y cinco, qué chido. La otra vez creo que también llegamos a los mil, ¿no, Caifillas? Y pues hay que mencionarlo para que aquí quede como recuerdo en el stream, ¿no? Y como recuerdo de que sigo sin creerlo, güey. Ah, güey, ah, güey, ah. Y pues, este, bueno, pues continuamos con, este, con esta plática de Yaletzi que, pues, este, independientemente, les platico a los que vayan llegando o algo así, de que su relación fue a distancia y que fue una relación por internet, pues, ahora más que nunca se ha dado de que tenemos muy buenos amigos a la distancia y que muchas veces llegamos a tener más confianza o intimidad con personas que están a la distancia, ¿no? Entonces, si de repente alguien quisiera desdeñar el testimonio de Yaletzi porque no se conocieron, tengan en cuenta eso de que, pues, este, yo creo que ya ahorita casi todos tenemos muy buenos amigos que solo conocemos online y además de que fueron entre tres y cuatro años, o sea, no fue un ratito y en esa época, en ese tiempo que convivieron ellos juntos, que tuvieron una relación a distancia, pues, sufrió de las cosas que ya, que siguen sufriendo otras personas con Alberto Eduardo, ¿no, Caifillas? Sí, no manches, pero a mí me gustaría regresar un poquito a la imagen que tú, y te hiciste ver acerca de lo mantenido. Regresando un poquito contigo, ¿a ti te llegó a pedir algo que dijera, este, ah, pues, es que vi esto, o no me quieres comprar, o no me quieres prestar, o que hubiera ese tipo como de detallitos en cuestión de lo material? No, bueno, hasta, hasta donde yo recuerde, jamás, jamás me pidió algo, jamás me dijo, cómpramelo, jamás, no, no hubo ese, hasta, ese tipo de apoyo, ni yo a él, o sea, yo jamás le pedía algo, yo jamás, tan solo que viniera, pero del resto, no. Igual yo veía su situación y decía, no, le voy a dar más en la madre. No, 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 por favor, adelante. A ver, pues, este, pues, no sé, a ver, esta entrevista igual y no va a ser tan larga como la de Frick Erick, porque, pues, Frick Erick lo tuvo ahí, pues, cuatro días, y obviamente que tiene muchas cosas que contar. Ahorita vamos a como que cerrar un poco con lo que teníamos planeado preguntarle a Yaletsi, y vamos a pasar a responder algunas preguntas que tengan ustedes, y, pues, este, a ver, Yaletsi, no sé si viste, este, la entrevista con Frick Erick, pero si la viste, nos gustaría saber un poquito tu opinión al respecto, qué piensas sobre lo que cuenta Frick Erick y el Alberto Eduardo que conociste en ese tiempo y que conoces de ahorita. De la infidelidad, de que no se bañó, de cómo es él, o de qué pedito. De todo en general, de todo eso, Yaletsi. Yo le creo. ¿Sí le crees? Le creo todo, todo lo que dijo, fue así como que, ay, mira, no ha cambiado para nada. Porque obviamente, obviamente tú escuchas lo que dice, pues, su esposa, y obviamente ella va a decir que es un amor, que si la quiere, que si esto, que si lo otro. O sea, para que veas, cuando salió la entrevista de este tipo, que no puedo pronunciar su nombre. ¿De Erick? ¿De Erick? Ajá. O sea, yo dije, ahorita mismo, chingo mi madre, si no va a subir fotos con ella, si no va a poner que le ama, si no va a poner esto, si no va a poner lo otro. Y ahí está, ahí está. O sea, ahí, justamente cuando lo subió, cuando vi que había miel sobre ojuelas en esa relación, dije, es obvio, sí le engañó, sí es verdad lo que dijo él. Ahí no tuve duda de, de su, y de su voz. Ahora, ¿de qué no se bañó? No me consta. Y de su actitud que tiene él, que cuando no gana algo, que cuando pierde las cosas o cositas así, es él, o sea, es él. Claro. Y a mí me llama mucho la atención y se me hace muy cagado, Amado, porque nosotros estamos acostumbrados a la imagen que tenemos ahorita del retard, así, o sea, de un hombre de, ¿qué, 25 años? Simón. A mí lo que se me hace más curioso, Amado, es que en realidad estamos hablando ahorita de la vida de un niño de 13 años, de entre 13 y 15 años, y su comportamiento siempre ha sido el mismo, tanto manipulación como berrinches, o sea, literal, este güey no creció. Muy buen punto, Caifías, muy buen punto, porque, pues sí, como dice Caifías, no maduró, ¿no crees, Caifías? Sí, no, no, o sea, es como si hubiera nacido con ese mindset. Exactamente, como si hubiera nacido con ese mindset, y además de que, pues, este, muchos podrían decir que estas entrevistas, pues, son chismes, sí tiene algo de chisme, sí tiene algo de jiribilla, pero también es importante analizar este caso, güey, porque este güey, yo siento que, este, no hubo esa madurez, porque, pues, en su mayoría de tiempo vivió con la mamá, sabemos que la mamá ha comentado que este güey, cuando no se le daba lo que él quería, se golpeaba solito la cabeza contra la pared, y que la mamá lo dejaba, ¿no? Entonces, a este güey, no se le ha puesto un alto, no se le ha puesto un alto, no se le ha atendido, y, pues, yo creo que es importante que se sepa que estas actitudes hacia otras personas, con fotos íntimas e información personal, pues, las viene desarrollando en internet, online, desde que tenía 15 años, 14 años, ¿no, Caifías? Sí, pero, pero, este, nuestra bebé quería decir algo, ¿no? Ah, perdón, adelante, ya le eché. Hola, solo quería preguntar de cuándo dijeron eso de que se golpeaba contra la pared y todo. Hay un video... Bueno, eso sí me impactó. Ah, esa no te la sabías. Esa no me la sabía. Hay un video donde está con la mamá, la mamá no sale, que, pues, también es muy raro que, de repente, la mamá no salga, donde dice todo eso de que, este, que él, que él solito se estrellaba contra la pared, cuando no, pues, cuando no se le cumplían los caprichos de niño, ¿no? Caprichos que todos tenemos, pero yo dudo, a lo mejor llegábamos a ser berrinche, pero eso ya de azotar la cabeza contra la pared está, pues, bastante, bastante cabrón, ¿no? Pero fíjate que la mamá sí era un amor de persona, o sea, esa señora no merecía tener un hijo así. Ah, a ver, coméntanos, tú conociste a la mamá y como que conociste de ella, ¿llegaste a hablar con ella, o qué nos podrías decir de la mamá? Pues, para empezar, la mamá lo mantenía. Ok. O sea, su mamá dio todo por él, hasta donde pudo, pero ella sí, recuerdo que le exigía y le pedía que hiciera algo con su vida. O sea, lo bueno es que ahorita la señora ya no carga con él, o sea, ya no es un peso para él que yo tenga entendido. Ajá. Pero para eso entonces, pues, me hacía convivir con ella por medio de cámaras, ya sabes. O sea, por Dios. ¿Él te hacía, o sea, él te decía, te voy a pasar a mi mamá o cosas así? Sí, la señora se ponía a platicar conmigo por videollamadas y todas esas cosas. Ahí la conocí. Ok. Era una señora muy linda, muy, muy amable. O sea, sí sentía que tenía vergüenza por él, pero pues era su hijo, sigue siendo su hijo, no puede hacer nada más. Claro. No me imagino preguntarle ahora, ¿qué piensas sobre él? Claro. No, pues sí, pues lo que dijimos, ¿no, Caifillas? Como que prácticamente cambió de mamá cuando se casó con ella. Oye, oye, este baby, y cuando hablaba contigo, la señora nunca fue de algún comentario así como de discúlpalo, de repente así se pone, o que supiera de algunos de los berrinches que te hacía o que te decía que iba a terminar contigo, ¿nunca se llegó a disculpar ella por ti de cosillas así que te hubiera hecho pasar? No, jamás. Obviamente porque la mamá no creo que tenga conocimiento de todo lo que él me decía o me amenazaba o me manipulaba y cosas así. O sea, al contrario, creo que pensaba que teníamos una relación, entre comillas, bien, porque ella me decía gracias por estar con él, gracias por apoyarlo, gracias, o sea, me agradecía el hecho de que yo estuviera a su lado. Y, pero, a mí ese tipo de detalles se me va a hacer un poquito raros, por eso te voy a preguntar esto. Ahorita, que pudieras asimilar las palabras de la señora, ¿las cambiarías de contexto así más de nada como de ay, pues yo sé que mi hijo de repente está loquito, gracias por aguantarlo, gracias por estar con él? Porque puede ser, puede ser porque pues nadie conoce mejor a su hijo porque, a sus hijos que la mamá. O sea, más que nada porque me da la impresión que él habló no solamente es así con sus parejas, sino es así desde su casa. O sea, que ese comportamiento también lo ha tenido con su mamá. Claro. Entonces, podría, yo podría verlo de esta manera como de, yo también sé que a lo mejor a ti te ha podido decir esto porque a mí me lo dice, gracias por aguantarlo, mija. Bueno, para cuando yo tenía esa edad, yo lo veía como un detalle muy lindo de la señora, pero pues ahorita, podría ser que sí. Sí, pero cuando yo platicaba con él 24 horas, 7 días a la semana, su mamá casi no hablaba con él, casi estaba muy alejada. La señora trabajaba, la señora tenía que ver esa casa, tenía que mantener la casa, tenía que ver todo. Y ella casi no estaba, y él casi no hacía nada para ayudarla. Así que, no sé si hayan tenido comunicaciones, no sé, no sé el tipo de relación que tenían ellos. Ok. Caifías. Adelante, Yaletsi, perdón. No, 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 sí. ¿Te gustaría leer otras preguntas más, Caifías, para que pasemos ya ahorita al tema de, pues, la última, el último contacto que tuvo con Yaletsi vía WhatsApp? Aquí hay una pregunta, Bado, y con esto de que nos mencionas, Yale, que pues platicabas tanto tiempo con él, y ahorita como ves la relación, ¿hay alguna constante en sus mentiras que tú digas, a mí me lo decía en ese tiempo y ahorita lo sigue diciendo? No, 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 no. Pues, arriesgando, sí. Arriesgándome a mí, es decir, apoyándote, sí. Porque, por empezar, yo nunca lo conocí de frente, yo nunca le vi a los ojos y a mí me dijo que me amaba y todas esas cosas. Las mismas actitudes que tiene con ella, con su esposa, las mismas actitudes tenía conmigo, o sea, le revisa el celular, o sea, si la es infiel, la llena de cosas, regalos, le dice que la ama, le dice que la quiere, en todas sus publicaciones está su nombre, en todos lados, o sea. Él no cambió en nada. En lo absoluto. Y en la manera que ves cómo se comporta con Mari, o la manera en que es cariñoso con ella, y tú que lo conociste, ¿crees que de verdad la quiera? O sea, ¿tú crees que este güey, y ya sabiendo todo esto con Mose y lo que pasó en San Miguel, y también que hay hombres involucrados, ¿tú crees que este güey de verdad te amó a ti, o que de verdad puede amar a alguien? No lo sé, no lo sé, creo que lo que él necesita es sentirse querido, creo que lo que él siempre ha deseado es sentirse amado, querido, por eso creo que se refugia en ese tipo de personas que lo quieren incondicionalmente, y que se dejan manipular. Ok, ahí está la constante de gente que se deja manipular, ¿no, Caifillas? Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya para ir terminando, ¿tienes otras preguntitas, Caifas, para pasar a lo del WhatsApp? Mejor vamos a entrar a lo del WhatsApp, porque ahí vienen las preguntas después de eso. Bueno, pues más o menos voy a poner en contexto del WhatsApp, ya para irnos despidiendo ahorita con Yeletis, y a ver si ella mientras se acuerda de algo más que nos quiera compartir. Pero estas, estoy viendo ahorita unas capturas que las saqué yo del Instagram de I'm a hater, a quien le mandamos un saludote. No las voy a compartir, no les voy a compartir pantalla porque va a ser un pedote y no vaya a ser que tiremos la transmisión, pero pues muchos perfiles en Instagram que le dan seguimiento a todo este desmadre de los P3, las subieron, y pues medio se las voy a leer, entonces pues es una razón para irse a Instagram, ¿no? Pero a ver, primero vamos a empezar con quién le escribió a quién, Yeletis, ¿fuiste tú a él o él a ti? Pues les voy a contar la historia. Va. Yo estaba aburrida. Y un gorilover vino y me dijo, ¿por qué no le mando un mensaje a Lalo? Y le dije, ¿tienen su número? Y me dijeron, sí, sí lo tenemos. Y pues que me envían el número. Ajá. Y una que está aburrida, le manda mensaje y le pregunta, o sea, le dice hola, pero obviamente yo cambié mi foto de perfil, cambié todo, quité todo, y dije, no me va a descubrir. Ok. Pero pues en el what, ya ves que pones nickname, yo tenía puesto Jal Martínez, cosita de pequeño detallito que se me olvidó. Ajá. Y pues le mandé mensaje. Y fue cuando él me respondió si yo era su exnovia de hace muchos años. Y todo eso. Pero sí fui yo quien le mandó mensaje primero. Ok. Obviamente yo le dije, no, no soy, ¿cómo crees que voy a ser? Pues, o sea, obviamente él se dio cuenta que era yo por mi número, por todo. Ajá. Y pues ya, o sea, se estaba despidiendo, pero yo quería hablar con él, quería saber qué pez. Y pues le mandé un audio, o sea, yo le mandé un audio, le dije, toda sentimental. Le dije, sí, soy yo. De hecho, creo que la odio hasta que hoy se los puedo matar. Le dije, sí, soy yo. Y a Letzi. Y ya, pues fue que se quedó a platicar conmigo. Se empezó a desahogar. O sea, no se puso a platicar, se empezó a desahogar. A desahogar. ¿Qué te decía? ¿Qué te comentaba? ¿A desahogar de su relación? ¿De su vida? Pues yo creo que de su vida. Obviamente no me contó todo. De hecho, las pláticas están ahí. De hecho, creo que los videos también están ahí. Ajá. Y, o sea, de todo, de que me extrañaba, de que todavía se acuerdo de las cosas que vivimos juntos, de que hasta me mandó una foto de un peluchito, que recuerdo. Este, que está, creo que está en el Facebook. Sí, sí, sí. O sea, no, sí, se empezó a desahogar diciéndome que me extrañaba y todas esas cosas. Y yo me quedé, o sea, helada porque no puedes hacer eso. O sea, tienes una esposa a quien le restriegas a todo el mundo que amas. O sea, no puedes venir y hacer eso. Pero siento que fue como que un, como que se desahogó. Siento que tiene mucho el adentro. Obviamente ahí es donde digo, pues obviamente no la ama. O sea, tú no haces eso. No puedes hacer eso. Pero pues yo estaba leyendo el chisme. Mientras me estaba reyendo, obviamente. En el fondo era como que no mames, esto va a estar buenísimo. Claro. Oye, este, y tú le crees, tú crees que, bueno, a ver, antes de preguntarte si tú le crees, me gustaría aquí mencionar por qué es importante que Alberto Eduardo la haya contactado, ¿no? Porque pueden decir, ah, pues este güey es famoso por contactar a chavitas, a fans y a quien se deje, ¿no? Pero esto lo sube I'm a hater en Instagram, que les repito, venganse al Instagram, ahí está el desmadre chido. Lo sube el 15 de noviembre del 2019. Y el 15 de noviembre Alberto Eduardo ya estaba de vuelta de su viaje a San Miguel de Allende, donde ya sabemos todo lo que pasó, ya sabemos todo lo que hizo. Y, o sea, regresando del viaje, después de la infidelidad, le declara su amor a una ex, en este caso a Yaletsi, ¿no, Yaletsi? Ah, sí, es una de tantas, ¿verdad? ¿Una de tantas? Sí. Ok. Pero yo no sabía que había regresado de viaje. Sí, 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 sí. Estas fueron casi despuesito del viaje de San Miguel. Y, pues, insisto en eso porque, pues, entonces, ¿a quién ama este güey? O sea, está acosando a la chica que les está dando hospedaje, se está dando a Mousy. ¿Y a quién ama, entonces, no? Si a ti te está declarando su amor. ¿Cómo fue eso de la declaración de amor en WhatsApp, Yaletsi? ¿Nos podías contar un poquito? Bueno, pues, en su... Bueno, la verdad, ni siquiera sé cómo se dio la plática, o sea, yo solo le pregunté, le empecé a preguntar un montón de veces si era feliz. Ajá. Porque los que me pasaron el número me estaban preguntando y me estaban diciendo que, o sea, que le podía preguntar, que le podía decir, y ellos querían saber si era feliz. Ajá. Y entre todo eso, pues, creo que, no sé si fue cuando agarró fotos de mi Instagram, porque hasta en Instagram me siguió. Ajá, sí, 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 ahí la captura de eso. O sea, agarró mi foto de Instagram y me dijo que sí, bueno, bonita y que no sé qué, o sea, me siguió como que endulzando la mente. Y ya luego puso, es que no te he podido olvidar, yo te sigo amando, o yo. O sea, yo así impactado de, qué pedo, no puedes hacer eso. O sea, sí lo puedes hacer porque eres tú, pero yo no te voy a creer. Claro. Pues, esas, esas capturas, este, sí existen, como les digo, están en Instagram, en varios perfiles, y pues, este, muy interesante lo que nos viene a platicar, Yaletsi. Algo más, antes de pasar a las preguntas del público y a saludar, Yaletsi, algo más que tú quisieras comentarnos, que te acuerdes, curioso de Alberto Eduardo, algo que haya pasado en su historia. Bueno, no sé, algo que quieran saber de más, un chisme, no sé, algo que me puedan hacer recordar. Tú, Caifillas, algo que quieras tú preguntar o con preguntas del chat. Mira, aquí hay una preguntita. Ay, 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 perdón, perdón. Ahorita con todo lo que ha salido de Lalo, y estas últimas veces que se ha acercado a ti, ya siendo un hombre casado, ¿cómo te sientes tú al saber que estuviste con una persona así? De aquí hasta que yo me muera seguiría diciendo que tengo vergüenza. O sea, no hay otra cosa que puedas sentir. O sea, hace poco vi la foto de donde Mari empieza a vender cosas en el metro. Sí, sí, sí. Y él está a su lado agarrándole la bolsa. Ajá. O sea, se me llenaron los ojos así de lágrimas preguntándome si eso hubiera sido mi vida al lado de él. Claro. O sea, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado con él? Lo hubiera visto, él hubiera vivido aquí, yo me hubiera ido a vivir allá, ¿cómo sería mi vida al lado de él? Y eso es porque él no hizo ni lo más mínimo, ni hace el intento de trabajar, ni de estudiar, ni de nada. O sea, hasta me pregunté si hubiera terminado la escuela, si hubiera sido maquillista, o sea, ¿qué hubiera hecho si estuviera vendiendo algo? Claro. No está mal ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones. Pero en él, que no hace el más mínimo intento de superarse, sí está muy cabrón. O sea, siento demasiada pena, demasiada vergüenza. O sea, siento lástima por él. Claro. Y es que también, o sea, como dices, no hay nada malo en ayudarse de ventas o de cosas así, pero las fotos son hasta tristes, ¿no? O sea, ellos se ven tristes, se ven acabados, perdón que lo diga, pero se ven mal vestidos, se ven... Se ven derrotados. Déjate de eso. Ella, o sea, ella, ¿por qué tiene que estar vendiendo para mantenerlo a él? ¿Por qué? O sea, sí comprendes cuando, que tú quieres formar una familia, o sea, te quieres casar, quieres formar una familia, o sea, tienes que planificar eso. O sea, tú eres el hombre de la casa, en teoría, o los dos. Si tú no quieres que ella trabaje o quieres que ella se dedique a hacer videos, pues trabaja tú y manténla. O sea, se casaron, o sea, son un equipo. Exacto. Pero un equipo, y tienen que crecer, tienen que sobrevivir juntos, no puedes hacer eso. O sea, la verdad, los vi y dije, no puede ser. O sea, ¿eso va a ser su vida siempre? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que más me impacta es que ella, o sea, ella es la que lo hace, no él, ella. O sea, no sé, pueden ser mil motivos. O sea, puedes salir ella y decir, no, es que yo estaba vendiendo unas cosas que hice, o no, es que me lo encargaron, o se lo encargaron a mi mamá y yo lo fui a llevar o algo así. Pero para mí, ella lo sigue, ella lo va a mantener siempre y él no va a mover ni un dedo. O sea, lo peor es que son tan tóxicos que él va con ella. No se separa. O sea, es lo peor. Y le abre la bolsa como si fuera el hijo a la mamá, ¿no? El hijo que está ayudando a la mamá. Oye, 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 pero, oye, ¿tú qué piensas? O sea, ¿por qué dices, no se separa de ella? ¿Pero tú por qué piensas que no se separa de ella? ¿Por qué? Por el hecho de seguir manipulando, porque de verdad hay un interés como pareja, como de que no vaya sola, o que no esté sola, o yo te ayudo, mi amor. Bueno, es que son, van de la mano esas dos cosas, ya sabes, ser tóxico y decirle esas palabras para que ella sienta que la quieres. O sea, ellos dos son una bola de toxicidad, ya sabes, van a ir de la mano juntos. O sea, él va a hacer todo lo posible para no perderla porque él no quiere trabajar, no quiere superarse. Y esa es su fuente de ingresos, y ella va a estar agarrada de él porque siente que nadie más la va a querer, solo él. Claro. O sea, ¿y cómo lo va a mantener? ¿Cómo va a mantener esa relación? Pues, complaciéndole en todo. Si, si, si quieres acompañarme, acompáñame. Si quieres leer mis mensajes, léelos. Si quieres, o sea, hace rato estaba viendo un video donde creo que hizo un en vivo y alguien hizo una donación y puso para cuando la rascadita. O sea, ya casi le chasquea los dedos a él y le dice bloquea a esa persona. O sea, ¿te das cuenta de cuán tóxicos son? Claro. Y aquí, este, veíamos que alguien comentaba más arriba, si tú sabes sobre la relación que tenía con sus primos, porque por ahí, pues, como que se sabe que lo buleaban sus primos. Creo que fue Policía P3, saludos para Policía P3, no sé cómo fue ella. Pero, ¿tú sabes algo de cómo le cargaban pila a los primos a Cabezuco? Pues sí me acuerdo de los primos, recuerdo que ellos se juntaban para ver películas y todo. Y obviamente, pues, ya sabes cómo son los chilangos. Se llevan muy fuerte. Y yo recuerdo que le decían pendejo. O sea, siempre lo traían así como su pendejo. Por lo que es, pendejo. ¿Alguna otra preguntita, Caifas? A ver, mira, aquí hay una preguntita. Y a lo mejor yo le voy a agregar un poquito. Ya de grande, Cabezuco, ya después cuando tuviste contacto con él otra vez, ¿te llegó a pedir así como que fotos? ¿Te llegó a pedir que lo vieras? O sea, ¿que nada, nada, nada? No, lo que sí hizo fue agarrar mis fotos de Instagram. Esas es donde me veo muy escotada y mandármelas. Y decirme siempre, no, te sigues viendo igual de hermosa o algo así. Y yo así con mi cara de, ok. Tienes que elegir esas. Más que nada, tenías que mandármelas ahí, las tengo, ¿no? Exacto. Tenías que especificar en qué foto. Ya sabes, no sé si me estás diciendo bonita a mí o a ella. Y bueno, a ver, aquí Jenny Fer dice, ¿qué piensa Yaletsi de la rascadita navideña? ¿Qué piensas de la rascadita de este Yaletsi? A la madre. Siento que sí hacen las cosas por morbo. ¿Crees que sí? O sea, y lo peor es que se presta a ella. Ok. A ver, mira, antes de que se me pase aquí, Pau Pau y también Ale, Ale, a ver, no alcancé a leer el... Ale González, ¿qué piensa ella de que Gori la quería imitar en algunas fotos? ¿Sí te acuerdas de eso, Yaletsi? Sí me acuerdo cuando salió con su foto de su tijerita en el cuello. Ajá, y tenía un maquillaje, creo. Ah, sí, esa sí creo que sí la alcancé a ver. No, pues la verdad, yo en su momento la llegué a buscar en Instagram y ella me tenía bloqueada, sin yo conocerla. Ajá. O sea, cuando vi su foto, cuando se hicieron viral y todo, pues nunca se me ocurrió buscarla ni nada. Y esa vez, hasta después de que hubo un pleito con él, de que dijo que iba a sacar mis trapitos al sol y todo eso hace como tres años, pues voy y la busco. Y pues no la, o sea, no la encuentro. Y veo que muchos de ustedes subían, este, fotos de su Instagram y me doy cuenta que ella ya me tenía bloqueada. Ajá. Pero no sé cómo la hacía para ver mis fotos. Sí me quedé así con cara de, eh, ¿qué está pasando? Hasta siento que sí me parezco a ella. Hasta siento que por eso está él con ella. O sea, porque como dato curioso, ya sabes, aparte de todas esas fotos, pues su nombre es Maristón. Sí. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Yo sí te escucho, bro. ¿Tú nos escuchas, Yal? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí, ya ahí te escuchamos, perfecto. Y bueno, a ver, ¿tienes otras preguntas ya para que nos vayamos cerrando el programa o qué onda? Sí, eh, eh, ya, como que regresando un poquito al tema del acoso, pero ahora por Mari. ¿Mari te ha llegado a contactar así como que de, oye, bájale, oye, ¿sabes qué? No quiero que digas o no quiero que, ya sabes, algún detallito así, pero por parte de ella o de los dos, que te busquen juntos o algo así? No. Bueno, directamente, tal cual, no. Bueno, pero de que sí hay, hay melovers que me mandan mensajes diciéndome... Creo que hubo un momento en donde hasta hicieron un Instagram donde me llamaron como exardido y toda la cosa. Sí me llegaron un par de mensajes de personas que la seguían diciéndome, ¡Ay, eres una chismosa! ¡Ay, se lo quieres fama! ¡Ay, se lo quieres ese! ¡Ay, se lo quieres lo otro! Y así de... o sea... Pero directamente que ella me haya mandado mensajes, no. O quizás pudo haber sido una de esas personas, pero pues yo nunca me di cuenta, nunca me fijé. Ok. A ver, aquí nos preguntan, bueno, una pregunta recurrente ha sido que si tú sabes algo de la chava con la que supuestamente tuvo una hija o a la que embarazó. Sí me llegué a enterar de sus exnovias porque hubo como dos, tres ocasiones en donde creo que lo buscaba. Sí, creo que al parecer yo lo buscaba o recordaba los mensajes y los ponía a leer y luego le respondía después de tanto tiempo. Yo hubo una vez donde este Lalo hizo un... ¿Cómo se dice? Un grupo en Watts, me metió a mí, metió a su novia y le puso, oye, esta es la ex que te digo que me sigue buscando. Y la chava me empezó, o sea, recuerdo que la chava me dijo que lo deje de estar buscando porque ellos ya iban a formar una familia y ya van a estar juntos. Ay, ya sabes, ese tipo de locas que tienen. Pues de ahí recuerdo que existe una exnovia que salió embarazada, pero no sé si es ella, nunca lo confirmé, nunca supe nada. Pero sí recuerdo que me dijeron que iban a ser su familia juntos. Bueno, mira, aquí estoy viendo rapidito que alguien dice que la silenciamos, dice Ann Panman, me silenciaron. No hemos silenciado a nadie, a la única persona que silencié en este en vivo es a alguien que ya llevaba como tres veces de dejar un hashtag que decía gay porn y pues esto no es gay porn y no es que tenga nada contra el gay porn, sino a lo que voy es de que si lo están trayendo de esa manera, pues a mí me hace pensar que es para que lo cierren o para llamar la atención de YouTube y que se piense que pues se está transmitiendo algún material pornográfico y pues no es así, no estamos transmitiendo ningún material. Esa es la única persona que hemos ahorita silenciado porque pues lo pensé de esa manera y pues para evitar que esté en peligro el en vivo. Y pues este, no sé, Caifías, unas preguntas más y saludos y yo creo que nos vamos despidiendo, ¿no? Y mientras que Yalechi piense si tiene algo más que agregar. ¿No crees, Caifías? Claro que sí, pero me gustaría saludar a nuestros homies. Está Getse Antonio, el MSR, está Sednik, está Jalea de Cereza, si es Jalea de Cereza, creo que sí, ¿verdad? Está Yasmina, está Jess MS, Esmeralda García, está, espérenme, espérenme, Dani Moon, Juan Diego López, Ángel Vázquez, Fernanda, espera, Fernanda Borreguita Sexy, ¿ah, baby? Y es que de repente rompí y espérate, ya se me movieron mucho, es que ya vas muy rápida, ¿ah? Hola, baby, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden que este mío va a estar para que lo vean desde el principio por si acaban de llegar y recuerden de quitar su AdDoc P3 porque pues el P3 es solo para los P3s. Ah, wow, y rápido aquí antes de continuar este ya con Yaletsi para terminar, pues este, aquí les digo, o sea, es que cambian YouTube a cada rato y pues este, ahorita ya no se hace como antes, pero tenemos Super Chat de Betty Boo que dice como cuando traes gripe en mil y te quieres dormir tembra pero llega la notificación de los malcriados en vivo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí Betty, me parece que es Betty Boo, luego Dolores Dandy que medio lo vi, este, dice aquí casi no les donan o qué, muchísimas gracias Dolores, luego Marlene Herr, saludos a Caifas y Amado, saludos para la Marlene Herr, Marlene Herr, muchísimas gracias por la donación y por acompañarnos, luego también nuestro compa Doctor Angry Ed que lo conocemos ya de años, sí, ya de años, no que hay vías en NSK que también nos hizo unas donaciones, nos dice los amo cabrones, un abrazo Doctor Angry Ed y muchas gracias por estar aquí y luego de nuevo otro de Betty Boo y dice en la foto pareciera quedado espadrote de Aime esperando que cobre, por desgracia no puedo ver, les digo, es muy rara la plataforma esta, hasta ahí puedo ver pero muchísimas gracias Betty Boo y pues me imagino que se refiere a las fotos que mencionó ya Letzi en el metro donde van a hacer sus ventas y sus entregas de manualidades de Mari y pues este yo creo que ya para retirarnos, este, algo más que tú quieras comentarnos ya Letzi sobre Lalo, sobre algo que recuerdes? Pues la verdad, pues ahorita no, igual y el más, no, es que no, ya he contado todo, ya saben, pero ya he dicho todo. Habría algún mensaje que tú le mandarías a Mari tú como mujer y como persona que conoció a Lalo y que has visto pues su vida en los videos, le darías alguna recomendación, algo que tú le dirías en buena onda de mujer a mujer? Wow, pues yo hace poco pues le escribí un mensaje diciéndole que yo alguna vez estuve en su lugar, que se diera cuenta que como persona vale muchísimo, o sea, como mujer no es que nada, vales muchísimo, y no porque alguien te haga sentir que te ama, que te quiere y sientas tú, te sientas menos, vas a dejar que te traten de ese modo, no puedes vivir una vida así, no puedes seguir porque no estás avanzando en tu vida, no sé, tendría que ella preguntarse a sí misma si eso es lo que quiere para ella. Yo le escribí un mensaje, o sea, me hubiera encantado demasiado que aunque sea lo leyera. Oye, ya le dije, ¿no crees que se lo podrías leer tú aquí? Porque lo va a escuchar, va a ser más fácil que lo escuche aquí a que lo lea, ¿no crees que lo podrías checar y leerlo aquí para nosotros? Ay, qué vergüenza. Estaría padre ya, le estaría padre porque me imagino que es un mensaje buena onda, ¿no? Bueno, creo que sí, la verdad no me acuerdo, hace como una semana que lo escribí, bueno, déjame ver si lo encuentro. Va, va, te esperamos. Y este, ahorita, este, ¿sí lo encontraste? Sí, espérate, voy a buscar. Oye, mientras, le mando un saludo a Pregúntale al Tonto. Oh, saludotes para Pregúntale al Tonto, que creo que también está en el chat, ¿no? Y también nos había dicho Yaletsi el mismo. Perdón, acabo de leer su mensaje. Déjenme checar el nombre rapidito de que ya nos había pedido un saludo también para tu amigo, ¿no, Yaletsi? Se llama Ram Sandoval, que nos escucha, pues, me parece que pues fue una sorpresa para él, como para muchos, que Yaletsi va a estar invitado con nosotros. Y pues, este, un saludo para Ram Sandoval, ¿no, Yaletsi? Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, por favor, dos, dos. Por ahí tú también, mándale un saludo a Ram Sandoval, ¿no que fías? Un saludote y un abrazo, homie. No homie, just homie, baby. No sé, a lo mejor Yaletsi se salió por buscar. Bueno, pero ya lo encontré. Ah, ¿ya lo encontraste? Ya. Va, perfecto, te escuchamos, Yaletsi. No se vale burlarse, por favor. No, para nada. Esquipí. Con todo el sentimiento que una mujer puede tener. Ok. Le puse, hola. Quizás no me leas, pues has dejado, pues has de tener muchos mensajes. Quizás no quieras ni saber de mí porque me has bloqueado de todos lados sin yo haber sabido de tu existencia tiempo después. Quizás me odies, quizás hasta me bloquees, que creo que fue lo que hizo. Ya desde hace un par de meses he querido mandarte mensajes, pero nunca me ha gustado meterme en la vida de otras personas. Tal vez, tal vez idea de quién, creo que quise poner, tal vez no tengas idea de quién soy, pero alguna vez estuve en tu lugar. Yo alguna vez descubrí mensajes, llamadas, fotos de la pareja que tenía. Yo era una niña que creía en el amor. Y él juntos por siempre. Ay, qué faltas de ortografía tengo. Y me dejé cegar por un hombre que me manipulaba a su conveniencia. Me usó para lo que quisiera. Me hacía creer que todo era culpa mía. Ese tipo con el que yo estaba no me engañó una vez, ni dos, ni tres. Fueron infinidad de veces durante tres años. Al final se quedó con una tipa que vivía en el mismo estado que él, pero durante meses anduvo con ambas. Hasta que decidí dejarlo. Me hice depender de él. Creo que quise poner, me hice dependiente de él. Ok. Ahora tú estás con ese tipo. Ahora todos ven lo que él te hace. Y yo me veo en ti. Yo ya he vivido lo que estás pasando. Quiero que sepas una cosa. No estás sola. No mereces una humillación. No te merece nadie. No te merece. Nadie merece semejante aberración. Ay, creo que le di. Bueno, no creo. Le dediqué una canción. De Belanova, la de Toma mi mano. Ok. Qué bonito. Está bien. No sé si se entendió el mensaje, porque me acabo de dar cuenta de las faltas de ortografía que tengo. ¿Ahí termina? ¿Ahí termina el mensaje? Sí, con la canción de Toma mi mano. Órale. En realidad hay más. En realidad hay más, pero pues como que ya no. ¿Hasta ahí quieres leer? Hasta ahí quiero leer. Ya lo demás viene siendo como que personal. Como que tratando de motivarla a que lo deje. Como que huye de ahí, por favor. Huye antes de que te destruya. Claro. Esperemos que lo poquito que... Porque yo también estoy seguro que lo va a escuchar, Millar. Y esperemos que lo poquito que escuchó de ese mensaje, la haga abrir y leer el resto. Claro. Claro, ojalá que también lea el resto. Y pues yo creo que es un mensaje muy bonito y una forma también padre de despedir esta entrevista. Si nadie tiene más que agregar o si hay algunas otras preguntas del chat que hay fías, pues yo creo que ya nos vamos despidiendo. Está muy padre. Y la mayoría pues también le dice eso a Mari, ¿no? Que abra los ojos y que reconsidere pues la persona que tiene a su lado, ¿no, Caifas? Sí, sí, porque está cabrón, Amado, porque las personas que han estado con Lalo, así como Yal, que lo han conocido hasta cierto punto, se están viendo reflejadas en Mari y pues afortunadamente ustedes lograron separarse a tiempo. Desafortunadamente no solamente ellas están viendo en qué podrían haber terminado, sino todos, todos estamos siendo testigos de cómo está terminando una personita que pues... Pues la neta, no sé, lo que sea de cada quien independientemente de la jiribilla, pues merece mucho más, Amado, porque... Claro, sí, claro. Porque al final de cuentas las cosas que hemos escuchado de Mari cuando se pone a hablar así ya de en serio, pues estamos viendo cómo va a terminar una persona que simplemente no quería estar sola. Claro. Claro. Y pues todo está chido, no se vale, y afortunadamente este pues la ya la libró, otras muchachas la han librado, pero pues esperamos que que pues que Aime P3 pues pues la libre también. Ojalá, ojalá todavía está a tiempo, ¿no, güey? Y yo lo dije aquí en en uno de los primeros podcasts en los que hablamos de Aime que el día que mi mamá conoció a Aime y que conoció a Lalo, mi mamá me dijo pues la chava será feita y gordita y lo que tú quieras, pero es es mucha mujer para ese pendejo que tiene al lado, ¿no? O sea, mi mamá con segundos de verlo se dio cuenta que era un pinche balagardo, güey, un pinche baquetón y este y pues ojalá que Aime también reconsidiera un poco, ¿no? Que al final de cuentas pues este pues está ahí por gusto y pues nadie la va a obligar a nada, pero pues es más que evidente, sobre todo después de la entrevista y los testimonios de Freak Eric, ¿no? Y pues lo evidente, güey, como dicen todos, mucho, este, pues era evidente, es evidente que este güey es un cabrón y pues este, ya Letzi, antes de que nos despidamos, ¿te gustaría, este, dar alguna red social donde te puedan seguir la gente que te quiere conocer o si haces videos o algo donde te puedan seguir, ¿te gustaría compartirlo o lo dejamos así? No, lo dejamos así. ¿En dónde te, lo dejamos así? Sí, la verdad no. Bueno, pero perfecto, entonces lo dejamos porque de repente igual había gente que quería saber tu Insta, pero pues bueno, mejor así lo dejamos y a Letzi prefiere dejarlo así y este, y pues, ¿algo más, ya Letzi, que nos quieras comentar o ya nos despedimos? Pues no sé, que quieran saber. O sea, es que a mí me tienes que preguntar para que yo. ¿Algo más, tú, Caifías? A ver, la última, la última. Va. Millán, llegaste a ver el ASMR de Lalo y si lo viste y lo escuchaste, ¿cómo te sentiste, baby? A ver, una descripción gráfica. Ah, no sé, no hay descripción para escuchar eso. Ya sabes, no es ni sexy ni nada. Ni nada. Solo que te quedas como que, ¿qué pedo? ¿Estás enfermo? ¿Estás bien de la cabeza? El retraso es real, entonces. El retraso es, oye, ¿lo finges o es así? O sea, no, de verdad, es que no es, no sé si es actuado, no, no puedo creer. O sea, sí lo creo. Pero, 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 de verdad, o sea, todo lo que hace, todo lo que dice, el abecedario chiquito. El abecedario chiquito, la gente, ¿sí? Todos los que escuchan esto, por favor, terminen la primaria, secundaria, preco, diversidad. O sea, no, quiéranse, amigos. Sí, 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 la verdad, sí, pues traten de mejorar cada día. Y pues, este, no sé, yo creo que pues ya, ya es todo, ¿no? Como les decía, igual y no es tanta información como la que tenía Frick Erick, pero este, es un testimonio muy importante de Yaletsi porque fueron alrededor de tres años en los que tuvo contacto con Lalo y aparte de que pues a una muy temprana edad Lalo ya demostraba este tipo de actitudes, de manipulaciones y de, pues, de chantajes, ¿no, Caifillas? Sí, 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 como te lo digo, Mau, es muy curioso porque nosotros nos imaginamos al dado que conocemos, pero estamos hablando de, del pequeño dado. Claro, del pequeño dado, pues, este. No sabía que había un dado adulto y eso. Sigue siendo un niño. Que no es por nada, tengo que aceptarlo. Hoy me aventé el último video que subió el Dadao. Ok. Ay, ese, el de, el de, ay, reaccionando a, a mí mismo. Ese. Ay, no seas así. Yo también lo vi. ¿Y qué piensas? ¿Qué opinas de ese video, Yaletsi? ¿A qué horas me río o qué? Es una risa muy fingida, ¿no? Se queda en blanco el vuelco. No, o sea, yo quiero que me río. Esa cosa no da gracia. No, no. Entonces, de plano, pues, como influencer o como youtuber, pues, no es como que muy bueno ante ti o para tus ojos, ¿verdad? No es nada bueno para nada. O sea, dime una cosa que haya hecho bien en la vida. Nada. Nada. Hasta nacer, hasta para eso. Hasta naciendo la cagó. Ahí la empezó cagando, güey. Su nacimiento empezó mal, güey. Sí. No se da el favor. Luego reaccionan a sus memes. Bien escogidas esas madres, no macho. Y es muy cagado en esta donde critica algo, este, critica un meme o se burla de un meme de la anestesia, ¿no? Y que decía algo así como tú eres mi Anastasia para, la Anastasia para mis heridas, algo así. Y el güey diciendo, ay, 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 así como que, ¿cómo que Anastasia? Cuando este cabrón, pues, confundía a los espermatozoides con los esteroides. No, yo me imaginé yendo le preguntar a Mari, oye, Mari, Mari, ¿esto qué significa? ¿Por qué es chistoso? O sea, yo vuelvo a ver, o sea, me pregunté, yo creo que a alguien, o habrá buscado en el buscador, ¿qué significaba o qué era? Como cuando buscó las máquinas suspendedoras en Google, ¿no? Máquinas suspendedoras en mesa. Hazme el favor. Eso es como que ahí se mandó, era un en vivo, ¿no? Que dijo, a ver, esperen, máquinas suspendedoras en mesa. En mesa. No había nada. Ah, toqué yo, imbécil. Oye, Alexi, pues, bueno, aquí, mira, otra preguntita para que también, pues, este, tratar de sacar varias. ¿Qué te gustaba de Lalo? Creo que sí te lo pregunté hace ratito, pero, este, sí te gustaba físicamente, se te hacía guapo, y también me decías que pusiera medio interesante, ¿no? ¿Qué me gustaba de él? ¡Guau! Creo que eso también en un en vivo lo dije. No sé, bueno, su forma de ser. Dime quién, quién no se va a enamorar de él. Así, su vocecita toda así de, mi amor, te amo. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, fíjate que yo ni siquiera me había dado cuenta de que tenía ese pequeño problema al pronunciar las palabras. Ajá. O sea, fíjate de eso. Hubo una vez en 14 de febrero que me llamó para cantarme la de, la de, llamado de emergencia. ¿Quién no se va a enamorar con esas cosas? O sea, se puede decir que hasta eso tenía bonitos detalles, ¿no? Pues, obviamente. O sea, mientras más grande le le engañe, o más grande es ramo de rosas. Pero, pues, como no había ramo de rosas, era como que los detalles, pues. Claro. ¿Y algo más, Caifillas? O ya nos vamos despidiendo. Oye, a ver, aquí hay uno bueno. Dice Pau Pau. ¿Qué sintió cuando vio el video de Lalo besando chicas? ¿Viste ese video? Ay, sí. No, hombre, pues, qué arriesgadas, qué aventadas esas muchachitas. Sí, bastante. Pero. Sí, sí viste que no sabía besar. O sea, sí viste que era como que pum, y metía el beso, la lengua, no sé qué metía. Ah, no, hombre. Lo peor es que las muchachas ahí soñadas, ahí. Y en ese momento, ¿no? En ese momento, cuando salió ese video, tú ya no sentías nada por él, ¿verdad? No, obviamente ya no. Ok, ok. Pero sí sentí como que un poquito de asco, dije, ay. Tengo que aceptarlo, amado. Ese es uno de los videos que yo hasta la fecha no he podido ver. Sí, imagínate, amado. Una vez mi jefa se cagó, mamá Kay, se cagó de la risa cuando besó a Mari y me volteé, güey. Ah, sí. Ahora, imagínate, ese video, creo que va a acabar, este, cabezuco de dar las gracias en YouTube y yo nunca lo vi, güey. Yo sí, yo sí me arriesgué a ver su beso en la boda, ya sabes. Ah, no manches, no manches. No sé quién se iba a tragar a quién. Yo así con mi cara de, ninguno de los dos sabe besar bien. No. Yo así de, a ver, métene la lengua. Es lo que yo les comentaba al inicio cuando hacían en vivo por YouNow y a la vez por YouTube, yo les decía beso de lengua, beso de lengua. Y pues al principio se aguantaban y sí se los daban, pero ya después como que fueron... Oye, ¿y qué reacción tienes cuando, miren, les voy a ser bien sincero y eso me hace sentir un poco como mala persona? Hay veces que de repente se besan por sorpresa y yo me tapo como si fuera... Me tapo la cara como si fuera algo así que dices, no, no quiero ver eso. ¿Qué les ocasionan esos besos repentinos? ¿Qué te ocasionan, Yalet? ¿Sí los aguantas ver o tu reacción es como de taparte o voltearte un poquito? No, sí los aguanto ver. Güey, páguenme por verlos besar. ¿Y tú caifías? No, va, güey, yo sí me volteo, güey, no puedo ver ese tipo de cosas. Sí, yo también me volteo un poquillo, un poquillo. No, yo sí me pondría así como que, a ver, para más los labios, ¿no? No, entonces tú sí tienes más aguante, ¿no, Yaletzi? Sí. A ella sí le gustan las películas de terror, güey. A ver, aquí hay alguien que dice, ¿te da envidia de Gori? Que si le tienes envidia a Aime, ¿qué podrías decir de eso, Yaletzi? Bueno, les voy a ser sincero y les voy a ser muy directa. Les tengo demasiada envidia porque se quedó con el amor de mi vida, porque esa de hombre todavía me sigue amando. No, pues la verdad no. No hay nada que envidiar. Aquí dice Queen, Lalo dijo en un directo que Yaletzi lo engañó. ¿Es verdad eso? Sí. ¿Lo engañaste? Sí. A ver, cuéntanos, Yaletzi, ¿se puede saber? Ya era como que, bueno, ya era como que para el año que íbamos a, que ya estaba todo hecho un desmadre, ¿ya sabes? Ajá. De que yo ya me había enterado de un montón de sus infidelidades, y pues obviamente yo tenía que hacer mi vida, pero poco a poco despegarme de él. Y pues yo conocí a alguien, o sea, yo conocí a alguien a que es mi vida. Y pues él se enteró, pero pues ya sabes, es como que yo te estoy engañando, pero tú no me puedes engañar. Ah, claro. Claro. Así que no seas tan perra. Me lo terminas. Pero él no terminaba nadie. Sí, o sea, ya al final fue como que una relación súper hiper mega chernovil. Tú me haces, yo te hago, tú me devuelves, yo te devuelvo, todo. Pero tú lo seguías viendo como una relación, o sea, para ti todavía era algo, por así decirlo, real. Sí, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, yo estaba aferrada a que quería una relación con él, ¿ya sabes? Ajá. O sea, me haya maltratado, me haya roto la madre, me haya todo eso. Él me quería, él decía que me quería. O sea, obviamente vas a estar ahí, porque él dice que te quiere. Ok. Pues así sí está, cabrita. Y a ver, aquí dice alguien, opinión sobre su boda con medio estado de Nesa. Yo creo que tu opinión sobre la boda, pues, este, que comunitaria, como masiva. Güey, o sea, ¿por qué masiva? ¿Por qué lo hicieron así? Ya le han preguntado a ellos por qué fue masiva. O sea, sí para ahorrarse dinero, obviamente, pero ¿por qué? No, creo que, de hecho creo que no se les ha hecho esa pregunta o no la han, ellos no han dado una explicación de por qué razón, cómo nace eso de meterse ahí. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué quieren casarse así? Tan apresuradamente. Exactamente, tan apresuradamente. O sea, sí, obviamente es gratis, ¿no? 14 de febrero casan a un chingo de personas, pero ¿por qué no tener su propia boda? La pueden mantener, o sea, pueden realizar una boda tan grande, pueden... ¿Hacer eso? Si quieren casarse una, creo que sí sale igual. Exactamente. Oye, pero también es curioso que ya contigo desde, pues, los 15 años, pues, este, como que ya tenía esa idea de casarse y tener una familia, ¿no? Pensé que esa, pensé que esa parte nunca se iban a mencionar, o la iban a preguntar, yo escucho que ya se están despidiendo y yo digo, ¡ay, qué bueno no dijeron eso! Pues sí, no manches, yo ya había hasta planificado mi boda, que yo la iba a pagar, porque obviamente no quería que le hiciera nada. Ajá. Pero sí, yo recuerdo que hasta teníamos hijos. Ok, ok. Es curioso, yo lo menciono porque, pues, este, pues, 15 años o 14 años, él está muy chavito como para pensar en eso, yo creo, ¿no? Y luego, pues, él también lo mencionó en otro video, que, este, con una chavita que se llevó a su casa, que, pues, él quería tener una familia y el supuesto embarazo y todo eso, o sea, incluso a su edad podría ser de que, pues, está todavía, este, muy joven como para ya estar casado con la señora Mari de 56 años, ¿no? O sea, eso igual es como que una constante en Alberto Duarte o las ganas o la necesidad o el deseo de querer tener una familia desde muy chavito, ¿no? ¿Alguna vez un psicólogo de todos los gorilovers que están aquí lo ha evaluado? O sea, no sé, o sea, con todas las chavitas que quiere conocer o de las que se ha enamorado, con todas quiere casarse, con todas quiere una familia. O sea, no sé, busca un refugio, busca, ¿en qué busca? Y contigo, cuando platicaba contigo de formar una familia, ¿qué te decía? O sea, ¿cómo era su, su, su imagen de, de una familia? O sea, siempre tenía, o siempre su plática era relacionada a su familia, o sea, yo quiero una familia que no sea como la mía, que no sea, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero que sea como mi papá trataba a mi mamá. O sea, yo esa parte nunca le pregunté de más, o sea, nunca le pregunté por su papá. O sea, yo creo que eso es lo que él siempre ha querido, o sea, tener una familia que no haya un divorcio, no haya nada, o sea. Claro. Pero pues también, este, para tener eso, pues no es nada más tenerlo ya, se necesita trabajar para poder darle una buena calidad de vida a tu familia, y pues a este güey no le gusta eso, ¿no? Yo creo que hasta eso le salió bien que con AMP3, pues no pueda tener hijos, porque pues no es, no es tan fácil y no es de gratis, y pobre es de esos niños, ¿no? Este, algo más que tienes, alguna otra pregunta, ¿es esto por aquí alguna chida? A mí me da un poquito, me lleva un poquito la atención lo de la familia, porque, no sé, ¿verdad? Desde mi punto de vista, a la edad de, a esa edad de Lalo, el quererte, el formar una familia no pinta mucho así como que de, ah, me voy a casar, y, o tengo una familia, y lo primero que piensas es trabajo, ¿no? Yo creo que lo primero que piensas es más que nada en los hijos, ¿no? Claro. Dejas un poquito de lado la idea del trabajo, y si te das cuenta, Amado, esa es la idea que tiene aún ahorita con su matrimonio, en su matrimonio con Mari. Claro, sí, sí. Ahorita, ya soy, ya soy un esposo, me falta ser papá, pero sigue teniendo esa imagen de un matrimonio a los 13 años en donde el trabajo no pinta, en donde, en donde lo que dice, tengo una familia, soy esposo, soy padre de familia, soy cabeza de familia, y hasta ahí llega. Y hasta ahí, a huevo, ¿no? No se da cuenta de todas las responsabilidades que trae eso, ¿no? Y de que, este, pues, güey, pues, ¿con qué, con qué huevos vas a decir, pues, ya soy papá, y pues, lo demás, qué, cómo, cómo los vas a mantener, cómo vas a sacar adelante a tus hijos, y además, güey, ¿qué valores les vas a dar a tus hijos si tu vida, pues, está totalmente de cabeza con hombres, con mujeres, estando casado, haciendo un desmadre en casas que no son tuyas? O sea, este, de verdad que por algo, por algo no tienen hijos, ¿no? Pero mira, aquí una pregunta que se repite mucho, Yaletsi, es tu opinión sobre el video, eh, del video no por de, de Ani, ¿qué, qué opinas sobre eso, Yaletsi, si es que nos quieres dar tu opinión? Hola, soy Jack, tengo veintitrés, casi veinticuatro. No, pues, todos cometemos errores, obviamente. Claro. Pero, pues, este error se comitió, se hizo viral, y sí está muy cabrón. O sea, porque ella ya, ya especifica qué es lo que quiere. Todo, entonces, como que, wow, te quedas impactada. Sí, es que es una persona muy exigente, eh. No es por nada, pero por, por todos los requisitos, se hubiera estado cabrón que encontrara a alguien. No es por, cabrón que alguien le encuentre. No, pero qué horror, ya luego supe de dónde salió el nombre, que de la prima, que, no. Sí, eso está muy cabrón que haya sido el nombre de la prima. Igual está muy enfermo. Sí, y muy enfermo. Además de que, pues, también como que le copiaba ciertos rasgos de la personalidad a la prima. La prima, si no recuerdo mal, creo que sí ha ido a París. Y la prima, pues, también es como que muy fan de, este, de Twilight, pero, pues, como que sobresale la prima, porque ha ganado como concursos, no sé qué, de Twilight y cosas así. Ok. Entonces, es como que muy, muy curioso el copycat que hace Mari de, de Annie, güey. Y, y también lo que decíamos, ¿no, Caifas? ¿Qué cagado cuando la familia se entera, las tías y todo? No, pues, esta cabrona está en Xvideos y se hace llamar Annie, güey. Y primero se madrearon a las, a la prima, ¿no? Hasta que la prima dijo, no mames, ve, no soy yo. Y, pues, ya después salió el peine. No ves que estoy expandida. Y mira, aquí quemando zorras y más nos dice Malcriados, entrevisten a la chica que vivió con Eduardo. Este, pues, antes de despedirnos estaría padre que le reiteramos a las personas a las que ya desde hace unos días me he acercado para hacerles la invitación, así como a Yaletsi, como se lo hicimos a Frikeric, a venir a contar su historia, que, pues, los micrófonos del podcast Malcriados están abiertos para ustedes y, pues, también que no se dejen manipular o asustar por supuestas pruebas o por fotos que Dado pueda tener de ustedes. Entonces, tomen la ventaja y vengan a contarnos su historia antes de que Dado trate de usarlo de alguna manera en su contra, porque ya es famoso por hacer esto. Y ahorita nos lo comenta Yaletsi, nos lo reafirma, que no es una cosa ya de Lalo adulto, sino desde Lalo adolescente, ¿no? Es famoso por hacer este tipo de cosas con videos y fotos personales en contra de sus propios amigos y de gente que le tiene la confianza, ¿no? Entonces, todos están aquí bienvenidos para platicar y contarnos su historia sobre Alberto Eduardo, ¿no, Caifitas? Ah, claro que sí, baby, aquí. Vamos a tratar de, pues, de que se la pasen bien, a gusto, cómodos. Los muchachos en el chat siempre han sido muy amables y, pues, no es por nada, pero amado con su bellísima y melodiosísima voz. Híjole, condenados. No es por nada, ¿verdad? Pero, ah, caray. Y, bueno, rapidito les comentamos que, pues, estamos en Instagram como arroba caifasiamado y que tenemos otro podcast que está en los recomendados aquí de Malcreados que se llama No creo en Karmatrón. Mucha gente que nos conoció por el desmadre de Aime se ha pasado para allá también y ahora les gusta todo el desmadre de No creo en Karmatrón. Está entretenido, son videos largos, este, pues, para de repente actividades largas. Ahí tienen un buen rato de entretenimiento. Y, pues, Yaletsi, no sé, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contado tu historia de Cabezuco. Te lo agradecemos mucho y, este, no sé, ¿algo más con lo que te gustaría despedirte? Pues, no, no sé. Ojalá que se vuelva a repetir. Si de repente suceden, este, cosillas en el universo, pues, estaría padre que esté abierta la invitación para que vengas. Claro, úsame como por el sitio de indias. Ahí cuando me empiezas a mandar mensajes diciéndome o amenazándome de, ¿por qué estuviste hablando de mí? Les voy a, los voy a hacer. Sí, nos mandas mensaje, Yaletsi. Pues, nosotros te tratamos de ayudar, de apoyar. Y, pues, ahí nos divertimos un rato con el bagre, ¿no? Tiene como agresuco. Bueno, pues, entonces... ¡Qué horror! Bueno, entonces, yo creo que nos vamos despidiendo, ¿no, Caifías? Ok, ok, baby, pero es que estaba, pues, aquí en el chat. Vas, pues, vas adelante, no te preocupes. Perdón, baby, perdón, baby. Híjole, amado, la verdad, no puedo decir todos los nombres. En este preciso momento somos 981 espectadores. A cada uno de ustedes, muchas gracias, baby. Muchos besos, muchos abrazos, no homos, just homies. A menos que seas una pequeñita guapa, ¿verdad? No es cierto, Katy, no es cierto, es broma. A huevo, y pues, este, muchas gracias por haber estado aquí, Yaletsi. Yo soy el amado y, pues, este, yo creo que, pues, ahí nos vemos. Hasta la próxima. Aquí acaba este desmadre, ¿no, Caifías? Muchas gracias a los que estuvieron aquí. Buenas noches, baby, y Millar, muchas gracias por acompañarnos. Caifal out. Adiós, Yaletsi, muchas gracias. Cuíganse, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Yaletsi. Y, pues, hasta la próxima. Y esperen, este, pues, próximamente vamos a tener cosillas aquí en Malcriados. Y también cosillas en NSK. Y estoy tratando de hablar en lo que le doy stop al live stream. Y ya, ya encontraron donde se le da stop. Gracias, y, pues, este, ahí nos vemos. Hasta la próxima. Saben que, amado, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Bye. Bye.